El resplandor, una atmósfera opresiva y un Jack Nicholson magistral. Me adentré en el hotel Overloop con la familia Tourens, expectante ante la promesa de terror psicológico que me esperaba. Y, si bien la película no defraudó en cuanto a crear una atmósfera opresiva y perturbadora, tengo que admitir que me quedé con un sabor agridulce. Jack Nicholson brilla con una interpretación magistral. Su descenso a la locura se desarrolla de forma gradual y escalofriante, hipnotizando al espectador con cada gesto y cada frase. Vemos como el hotel se va apoderando de su mente, corrompiéndolo poco a poco hasta convertirlo en una bestia salvaje. El papel del pequeño Danny, interpretado por Danny Lloyd, es otro de los puntos fuertes de la película. Su inocencia contrasta con la oscuridad que lo rodea, creando una sensación de vulnerabilidad y terror que se intensifica con cada escena. Sin embargo, debo confesar que la adaptación de la novela de Stephen King me dejó un tanto decepcionada. Sentí que se perdían algunos aspectos importantes de la historia original, y que la trama se desarrollaba de forma un tanto abrupta en algunos momentos. Supongo que las limitaciones de la época, con metrajes más cortos, obligaron a tomar ciertas decisiones que no terminan de convencerme. A pesar de estas objeciones, reconozco que El Resplandor es una película perturbadora y visualmente impactante, que te mantienen en vilo hasta el final. Puntuación, 6 sobre 10. Una película con grandes momentos, pero que no termina de brillar con la intensidad que podría haber tenido.